saludos amigos aquí en este vídeo tutorial vamos a presentar la solución que tengo para el diseño de esta pieza pueden echarle un vistazo aquí a la versión que estoy utilizando que es la versión de desarrollo y esta es la revisión bueno aquí tenemos listas ortogonales y la isometría que vamos a crear un croquis en el plano y aquí y acá y me voy a guiar por esto pero solamente voy a hacer la periferia si la parte esta y una línea divisoria acá eso va a ser el croquis entonces fíjense no podemos ir guiando por esto aquí esto tiene desde acá hasta acá 70 y este radio es 20 de tal forma que esto tiene que ser 50 entonces vamos a utilizar una polilínea le damos acá y que quede con restricción vertical le damos aquí que quede cerca de 50 porque no tiene que quedar exacto y con la restricción ahora vengo para acá el listo ahora con m puso la tecla m en la polilínea así y ahora para que quede ahí justo los 90 grados mantengo presionada la tecla control y tengo 90 grados y fíjense que lo que quiero es que eso llegue a 20 ahí vamos viendo lo dejamos en 20 o cercano y ahora me muevo para acá ok pues aquí le voy a dar m piense lo que pasa allí y ya tengo entonces me cubico por aquí cerca digamos del punto ese y ahora lo puedo dejar así y aquí con que quede unido ahí está y vamos a ver cuántos grados de libertad tiene esto aquí vamos a mantener esto esto tiene ahora cuatro grados de libertad entonces yo lo voy a llevar hasta dos grados de libertad entonces de esta línea si para mí va a valer si 70 así a esta línea va a tener una longitud de 70 y vamos a hacer entonces venimos para acá colocamos acá y le damos aquí esta línea 70 70 y ya vamos a llamar a esto largo y ahí tenemos y esto de acá está piense que coincide esto va a ser 20 y este 20 de acá vamos a colocarlo allí 20 a 20 esto va a ser la mitad del ancho y así lo voy a llamar y vamos a agregarlo aquí mitad del ancho listo en esta parte y ahora cuando vemos acá tenemos esto está casi completamente restringido solamente tengo un grado de libertad porque lo hice así es bueno porque ahora no puedo aclarar este con este le digo acá que le llegue y eliminé los otros grados de libertad y esto a esta restricción le voy a dar un nombre llamar antes porque y aquí con esto tengo mi croquis que ahí está completamente restringido y ahora a éste lo voy a llamar a que lo llame top a éste lo voy a llamar tope ahora a partir de aquí voy a hacer otro croquis con esta vista y de acá voy a utilizar esta distancia que acá que vale 50 que va a ser la altura y para esta parte de acá esta parte lo voy a usar acá entonces un clic acá le decimos que es que haga un nuevo croquis y que sea un objeto xz y ahora la vista esta la voy a colocar acá y voy a desarrollar esta parte de acá y otra vez con una polilínea empezar de aquí 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 entonces empiezo de lo primero es 10 hacia arriba pienso voy a empezar por acá 10 venimos acá 10 y esto tiene que ser vertical y ahí vemos si lo colocamos a diferencia 9.9 y ahora m m me pase m m aquí otra vez 10 o cercano y ahora subo 30 entonces m y le colocó aquí 30 esto es para la comodidad de luego cuando estemos colocándole las cotas y ahora para acá horizontalmente m esto sería 20 como se ve arriba aquí me refiero aquí vamos viendo y ahora subimos 10 ok aquí vamos a colocar aquí esto es 10 y por qué tiene que ser 10 esta parte bueno porque si desde aquí hasta aquí hay 50 entonces aquí 10 40 me quedan 10 y ahora desde acá hasta acá 10 más también podemos ver todos estos detalles se pueden concluir sin mucho esfuerzo entonces aquí otra vez 10 eso no importa si no está exacto y ahora desde acá hasta acá también con una un análisis también muy parecido le damos m y lo colocamos allí en 10 o cercano ahora venimos a esto y entonces nos ubicamos vamos a ver por acá m m m y ahora control y lo colocamos allí ahí tiene 11 de radio ahí está bien 10 y ahora estoy por acá ahora me falta este pedacito de aquí hasta aquí este pedacito desde acá hasta acá 30 entonces me vengo para acá y le digo 30 y ahora bajo 10 otra vez m m aquí y 10 ok y ahora me muevo para acá desde acá hasta acá ok si esto es 10 esto va a ser 20 entonces me vengo aquí m entonces me muevo hasta 20 y ahora esto también es 10 radio esto m m m y ahora otra vez control y muevo para tener los 90 grados los 90 grados y aquí el radio va a ser 10 van a estar se quito vamos a colocar lo que vuelvo a bajar 10 y ahora me vengo para acá y lo puedo colocar si está la se aparece la restricción bien bien por nosotros ok entonces vamos a hacer una cosa yo a mí me interesa que la altura de esto sea 50 entonces yo voy a dejar de restringir voy a darle a esta a esta y a esta no para tener esa altura por ahí entonces venimos acá empezamos a restringir vamos a empezar vamos a darle acá esto vale 10 y no le damos nombre esto también vale 10 lo pudiera restringir con una de igualdad la estoy haciendo así para para que aparezcan las las cotas a esto de acá acá si vemos aquí vale 30 ok y a esta no le voy a hacer nada sino que voy a decir que desde aquí hasta aquí horizontalmente esto sea 50 y esto si le voy a dar un nombre 50 y esto lo voy a llamar altura altura ok ya tenemos está restringido esto también 10 ok ok ya sabemos que desde acá hasta acá hay 70 lo podemos restringir de una vez entonces desde aquí hasta acá hay 70 y así casi que nos va a gritar cuando dejar de restringir este también es 10 si vemos acá 10 3 y a esto le vamos a dar un nombre ahora esto le digo que es 30 y de acá hasta acá esto también que sea 10 y esta otra tengo 5 grados de libertad aquí aquí esto también es 10 me quedan 4 grados de libertad ah creo que si tenemos que decirle el radio ok acá a ver acá 10 ok me quedan 3 grados de libertad aquí aquí este es 20 y con eso me quedan 2 grados de libertad y estos son los de traslación esto lo voy a colocar aquí ok pero todavía no he terminado eh fíjense todavía no lo voy a mover voy a agregarle dos líneas y vamos a ver por qué una línea vertical aquí y otra por acá también vertical de aquí para acá ok si de casualidad esto les molesta toda esta cota la podemos ocultar y ahí tenemos este bien y esta voy a hacer lo que sea en la misma horizontal de esta y esta en la misma horizontal que esta ok ahí tengo ajá le voy a agregar ahora otra línea esto con esto ya tengo el croquis completamente restringido en lo que refiere digamos a las distancias relativas de una respecto a otra pero tengo 2 grados de libertad que se van a eliminar cuando lo coloque esto acá pero ahora me falta una última una última línea voy a trazar una circunferencia si así entonces esta este punto y este punto que estén sobre la circunferencia bien y además que fíjense que esto está en cualquier parte por allí ahora tengo 3 grados de libertad tiene que ver con el movimiento de esto y lo que voy a hacer es lo siguiente selecciono esto esto y esto y con esto le voy a aplicar aquí un una operación de simetría una restricción de simetría y otra vez tengo 2 grados de libertad y ahora lo que voy a hacer es anclar este punto a este punto y con eso tengo el croquis completamente restringido también para futuras referencias como el último que hice fue anclar esto vamos a llamar esto anclar si entonces ya tengo ok vamos a verlo desde acá ya tengo esto nos vamos a par design acá eh vamos a llamar esto frente creo un cuerpo si aquí en la raíz y eso va a ser donde está la pieza y ahora otra vez voy a crear el tope está activo el cuerpo y creamos un subsay binder esto lo excluimos a que a cuanto frente si punto constant punto altura ok y esto es 50 y tengo la pieza la que va a dar y ahora a partir de acá bueno ya lo que me queda es hacerle el el vaciado y luego el la reflexión el subsay binder y después darle el vaciado y ahora le podemos decir aquí a primero reverse si y aquí le podemos decir a través de todo y con eso tenemos lo que creemos y también pudiéramos decirle dimensión y aquí vamos a decirle sería en el tope así lo voy a hacer simplemente para que quede tope constraint y sería la mitad de ancho ok y ok ahí tengo la pieza ya por terminar y ahora bueno la aplico a la simetría esta de espejo a esta pieza entonces selecciono la extrusión y selecciono el vaciado y aquí le digo que que haga un una reflexión este error que está acá es porque este no es el plano el plano tiene que ser xy la xz perdón ahí lo tenemos y ahora le damos ok esta es nuestra pieza bien ahí está y si no queremos esas líneas divisorias ahí le colocamos aquí y le damos en refinar cierto ok y ahí está esta es la pieza ahí está y bueno y como les decía hace un rato el ejercicio para ustedes es es otro que les estoy proponiendo por acá en el enlace estaba hace un rato bueno es esto orientar esta imagen para que la el diseño quede tal cual está bien aquí ocultamos se ve el dibujo 2D y aquí está la pieza 3D eso es todo entonces bueno si esto les ha gustado como siempre ya saben la invitación a que se suscriban al canal a que le den like a que compartan y a que hagan comentarios si entonces un saludo y nos vemos en un siguiente video hasta luego y y y y y